Ustedes saben que el domingo hay elecciones, pero ocurre un hecho bastante sospechoso, violencia política definitiva en la provincia. Y estamos en contacto ahora con Cristina Vicentín, periodista de Radio Rivadavia en Corriente. Cristina, buen día. Sergio, te saluda desde San Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio. Un gusto. Bueno, contanos un poquito. Nosotros estamos tan sorprendidos como ustedes, porque esta campaña fue una campaña como en otros lugares del país, como en Misiones o también como en Jujuy, campañas muy tranquilas, con un formato diferente, con poco acto político, masivo, producto de la pandemia. De modo que los actos fueron bastante acotados, con muy pocas personas. Y entonces anoche nos llega sorpresivamente, después del cierre de los distintos frentes que fueron haciendo diversos actos, nosotros estamos, imagínense, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres. Paso de los Libres está en la frontera con Uruguayana, con Brasil limita. Y bueno, cerca a 50 kilómetros de Paso de los Libres hay una localidad que se llama Tapelcuá. Y esta localidad tiene un poquito de habitantes. Ahí estaba el intendente de Paso de los Libres, de extracción peronista, cerrando la campaña de esa zona, donde no se vota intendente, el presidente de la frontera, la fecha quinta, Corrientes tiene elecciones a gobernador el próximo domingo, pero también en 57 localidades, de las 73, votan a intendente. Pero Paso de los Libres, de extracción justicialista, estratégicamente unos 10 municipios eligieron ir en noviembre con las elecciones nacionales. Entonces, anoche, bueno, ellos cerraron, digamos, en el departamento, en esta localidad cercana a Paso de los Libres, cerraron la campaña. Y ahí estaba presente un diputado que es oriundo, es del partido justicialista, es oriundo de la localidad de Paso de los Libres, se llama Miguel Arias. Hace dos años que es legislador provincial y estaba junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y otros dirigentes suben al escenario y de pronto Arias recibe un impacto a corta distancia de un arma calibre 22. Y hasta ahora no se sabe, la policía inmediatamente esto causó un revuelo enorme. La policía obviamente está investigando, haciendo allanamiento, porque la localidad tiene 800 habitantes, Apevicuá. Y bueno, ahora se hizo todo un dispositivo, digamos, provincial y también la ministra de Seguridad que ahora va a ofrecer una conferencia de prensa en Paso de los Libres a las 11.30, estaba prevista, de haber una demora. Ofreció también las fuerzas nacionales para, bueno, para ver qué es lo que motivó esta agresión. El diputado está internado en Paso de los Libres y está aguardando la decisión médica, está lúcido, digamos, pero está operado, le han retirado el proyectil de sus destinos y están viendo su evolución para trasladarlo a la capital, donde por supuesto hay centros de salud más para tratar temas más complejos, ¿no? Pero bueno, todos sorprendidos por cuál podía ser la motivación o si de pronto se apareció una persona, qué sé yo, fuera de sí o ebria o no se sabe, ¿no? Porque él es una persona hipernormal, los que cuentan de la vida social, ahí en la comunidad de Paso de los Libres tampoco es una ciudad de muchos habitantes. Así que, bueno, estamos aguardando a ver qué nos dice la justicia y también la policía, claro. Cristina, Roberto Pugliese, la saluda, ¿cómo le va? Bien, Roberto, ¿cómo estás vos? Es probable que sea alguna motivación fuera de la política, digo, es muy pronto todavía, pero dada que las elecciones se venían desarrollando con la tranquilidad que vos manifiestas, probablemente sea ajeno a la política, a la motivación. Yo hasta ahora creería que sí, pero por ahí viste las rencillas locales, de pueblos, uno acá desde la capital por ahí no alcanza a dimensionar o a conocer en profundidad. De todas maneras, esto va a surgir, digamos. Yo estoy recorriendo los mentideros políticos también con la misma ansiedad de ustedes para enterarme si hay otra mirada o otro foco. Hasta ahora no lo estoy viendo, digamos, como para tener algunos indicios, como para comentarles a ustedes. La verdad es que son sorprendidos. Pero a veces también hay que tener en cuenta, fíjense ustedes en su momento, cuando lo atacan a Bolsonaro, digamos. Un candidato a presidente, con toda la seguridad que uno cree, pero que deben tener. Yo creo que a veces los políticos tienen exceso de confianza. Y puede ocurrir estas cosas. Hay que ser un poco, tener cuidado, digamos, y custodiar a los políticos haciendo proselitismo, digamos, porque nunca falta uno. Hace poco también me contaron de un caso de que una mujer subió a un escenario y creo que estaba el gobernador Valdés y otros en una localidad, ¿viste? Y lo increpó y quiso tomar el micrófono. Increpó a una persona que estaba en la comitiva, quiso tomar el micrófono. ¿Viste? Esas cosas que pasan. Bueno, esto es un hecho horroroso, ¿no? Condenable desde todo punto de vista. Pasando ya a un tema más... Político. Más político. Político. Se aproxima el día de la elección. A priori, pareciera ser que Valdés tendría un triunfo asegurado con cierta comodidad. Sí, efectivamente. Pero, bueno, ha habido una muy mala estrategia localmente desde el PJ. El PJ viene intervenido, viene de intervención tras intervención acá. y no tiene un líder que pueda ordenar todas las divisiones internas que hay, porque al venir de intervención en intervención, te darás cuenta que es porque tampoco hay un liderazgo que ordene. Entonces, el último interventor ha hecho unos esfuerzos de último momento, digamos, unos 40 días antes, pero son insuficientes, ¿no? Y creo que se han equivocado en la estrategia, se equivocaron en la elección del candidato del PJ, si bien es una persona conocida, no tiene nada que ver con las condiciones personales de él, es una persona formada, el ingeniero Fabián Ríos, ha sido legislador nacional, ha sido intendente de la ciudad capital, pero no es el hombre que pueda aglutinar a los diferentes espacios y con otra imagen, digamos, para hacerle frente a Gustavo Valdés, que es una persona fresca, si se quiere, que ha hecho una muy buena gestión, no solo de la pandemia, sino también porque viene con la impronta, digamos, del anterior, que tiene una imagen muy fuerte dentro de la Unión Cívica Radical, que es Ricardo Colombi. Entonces, bueno, hay una sumatoria de malas decisiones que ha tomado el PJ que es verdaderamente lamentable, porque, por ejemplo, vos sabés que los líderes territoriales son los vehículos para juntar los votos, y acá decidieron que las intendencias gobernadas por el PJ vayan a elegir sus intendentes en las PASO, en noviembre, no ahora. Entonces, ahora es probable que trabajen, pero, viste, que los recursos no son infinitos. Ay, sí. Los recursos son finitos, y no sé si le van a poner todas las fichas para juntar votos para su candidato a gobernador. Tengo mis dudas, viste, chequeando con unos y otros. Creo que se reservan el combustible para noviembre, cuando ellos tienen que lograr su reelección. Entonces, ese es otro error, digamos, de cálculo. Y, bueno, vamos a ver, viste, siempre los, ustedes lo verán ahí localmente, también los escenarios en cada elección son distintos. Y yo creo que el candidato que ellos tenían más potable que el que tiene los votos es Camago Espínola, pero no sé por qué, no quiso ser. Él quería ser senador nacional, y ahora, bueno, es candidato en las PASO del 12 de septiembre. Muy completito el informe. La verdad que ha sido, este, ha sido realmente sorprendente. Y, bueno, Corrientes forma parte de un país que, lamentablemente, se dice federal, pero que acá en el oeste argentino muchos no conocemos, ¿no? a ustedes les sobre el agua, a nosotros nos falta, este, ustedes, este, podemos hacer, podemos hacer un canje por vino. Claro, pero, por supuesto, pero, sí, lo podemos canjear por pollos o mandarinas. Ah, también. O naranja. Algo así. Bueno, Corrientes ha mejorado mucho su producción de limones, ha hecho una gran apuesta. Sí, sí, sí. Siempre ha sido, hace décadas, décadas atrás, este, productor de naranjas y demás, y ahora ha hecho una gran apuesta por limones, se ha asesorado muy bien, así que podríamos cambiar. Sí. Cítricos por, no sé, ¿qué puede ser ahí? ¿Buen vino? Buen vino, por supuesto, claro. Buen vino, hay buen vino. Porque lo otro, lo otro que tenemos es minería, no quiero que crean, que vayan a querer piedras, ¿no? No, 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 sos así. Te hago, te hago la última pregunta porque, este, la verdad que, yo tengo mis años y me acuerdo de algunos personajes correntinos que, eh, tuvieron mucho peso. ¿Qué de la vida de los Romero Férez? ¿En qué quedó la dinastía Romero Férez que tuvo tanta, tanta notoriedad y gobernaron la provincia en tiempos de los militares y también en los primeros años de la democracia, ¿no? Bueno, Pocho Romero Férez que fue el primer gobernador en el 83 con el regreso de la democracia, eh, no se quiere jubilar. Y vos querés que sí se jubile. No, no se quiere jubilar y, eh, si bien él no tiene cargos representativos pero bueno, ha sido creo que dos veces senador nacional, ha sido gobernador de la provincia, etcétera. Y, pero sus hijos, tiene un hijo que actualmente es concejal, tiene un partido que es el Partido Autonomista que está totalmente desrencijado, es él que aparece en las convenciones como, como referente simbólico y los hijos herederos, viste, uno que ahora va a ser candidato a diputado provincial, o sea, siempre se encarga de que el partido coloque sus fichas en la alianza gobernante, que es la alianza que gobierna desde hace 20 años acá, desde el 2001. Bueno, y el partido, ah, y el otro, Raúl Rolando Romero Férez, que es el que estuvo preso hasta hace poco con prisión domiciliaria por hechos de corrupción, de enriquecimiento y demás, bueno, la justicia ya lo dejó en libertad y está haciendo como de apoyo logístico al partido que él había creado, que era un desprendimiento del partido autonomista del hermano, viste, que se llamaba Pano, no sé si se acuerdan ustedes, exactamente, entonces era Tato, bueno, está haciendo, tiene creo que tres intendencias, fíjate vos del poderío que tenía de ser gobernador, ahora le quedan tres intendencias, creo, y quién otro, y bueno, y Pedro Braillard Pocard que era el candidato, el gobernador destituido, no sé si ustedes se acuerdan en el 99, por el cual se produce el quiebre institucional y esa fue la última intervención y luego comienza la era de los radicales con todos sus aliados, bueno, Pedro Braillard Pocard ahora es el compañero de fórmula, miren las vueltas de la vida, de Gustavo Valdés, el candidato a gobernador del oficialismo, claro, o sea, al que destituyeron en el 99, luego siguió su carrera política, obviamente fue diputado, fue senador, ya fue compañero del vicegobernador de Ricardo Colombo y ahora vuelve como candidato a vicegobernador de Valdés. Bueno, y de vuelta y de vuelta en todos lados es lo mismo. Siguen estando los mismos siempre, ¿no? Sí, hay una, ¿cómo decir? Yo creo que es la hora de producir también, es un fenómeno que no solo pasa localmente, en el sentido de fortalecer los cuadros partidarios, viste que con la incorporación de gente de fuera de la política, de qué sé yo, le pasa todo, porque yo leo mucho sobre Santa Fe, que es mi provincia, yo soy santafesina, y hay que fortalecer los cuadros partidarios, hay que trabajar mucho sobre eso, acá se hizo una tarea interesante del municipio de la capital donde han incorporado como funcionariado de Eduardo Tazano, que va ahora también como candidato a intendente de la capital, a mucha gente joven de distintos partidos que forman parte de la alianza, y a mí me parece que hay que trabajar mucho sobre eso, porque si no vamos a tener siempre los mismos, no quiere decir que uno los tira a la banquina, no, no, son el soporte logístico de los partidos políticos, los grandes militantes y los que fueron gobernadores, los que fueron diputados y senadores y demás, pero hay que formar los cuadros, porque si no, ¿qué vamos a tener a futuro? Nada, nada. Cristina, muchas gracias, y vamos a estar en contacto, estamos a la recíproca cuando necesiten algo de la provincia de San Juan, la provincia del mejor sol del mundo, la provincia del mejor vino soleado y templado, la provincia del mejor vino del mundo y la provincia de los temblores, que no es una cosa menor, muchas gracias, es una hermosa provincia, a ustedes, un abrazo, buen fin de semana, gracias, gracias, buen fin de semana. Muy amable, Cristina Vicente.